El templo Kinkaku-ji, que es patrimonio mundial, es el pabellón dorado, que sí está cubierto por oro, al contrario que el Ginkaku-ji, o templo de plata, que no tiene nada de plata. El edificio se construyó en 1397 como casa de retiro del shogun Ashikawa Yoshimitsu, y su hijo la convirtió en templo. Por desgracia, el templo es una reconstrucción completamente acabada en 1955, ya que un monje obsesionado por el templo lo redujo a cenizas en 1950. Fue durante esta reconstrucción cuando se cubrió completamente con oro. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Castillo de Nillo, con Silvia, que va a ser nuestra compañera de hoy. ¡Vamos para allá! Estamos dentro del Castillo, y esto para mí es súper importante, porque mi obsesión por Japón empezó leyendo la saga de la leyenda de los otori, y el primer libro es El Suelo del Ruiseñor. Y si escucháis... ¡Eso no es un pájaro! ¡Es el suelo! ¡Es súper guay! Esto, obviamente, es un mecanismo para avisar de que hay gente caminando por aquí. ¡Es súper guay! No se puede grabar, así que tengo la tapa puesta, porque soy una persona buena. Esto de aquí son los mecanismos para el suelo del Ruiseñor, lo que hace que chirríe el suelo cuando lo pisas. Estas son las vistas desde una de las torres de vigilancia del muro del Castillo Nillo. El problema es que la torre ya no está. Ahora está Silvia. Se la llevó por delante un rayo. Pues me preguntáis que por qué me dan miedo los rayos. Pues porque hacen desaparecer castillos, ¿sabes? Una de las cosas que más quería probar, el Odin. Odin. Que es un plato muy típico de invierno. Y el famoso Nato, que ahora veremos qué tal está. Veremos la reacción de Sara. ¡Chin, chin, chin! La verdad es que no huele mal y seguro que va a estar rico, pero de una pinta asquerosa, pero asquerosa. Vamos a probar el famoso Nato. Itadakimasu. Está muy bueno. Está muy bueno. La textura es desagradable. Es como comerse un moco, ¿vale? Las sensaciones desagradables, pero si me acostumbro, de sabor está riquísimo. ¡Súper algo! No, es pronto. No, 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 benedadadadadadadadadad ¡Gracias! 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 Me he perdido a todas las maikos y las geishas salir porque me he encontrado a Fukuya-san que es la maiko con la que tuve el Osashiki ayer y he estado hablando con ella ha sido una experiencia un poco rara y muy guay es que ayer en el Osashiki la maiko me dio esta tarjeta y yo no sé por qué yo la metí en la cartera pero yo creo que se me cayó ahora cuando me la he encontrado le pido que me dé otra y ha sido tan amable de pararse a hablar conmigo darme las gracias por lo de ayer y volver a darme una carta que me imagino que será muy maleducado en Japón porque las cartas de presentación como estas, las tarjetas son muy muy importantes así que seguramente he quedado como una super maleducada pero era la única oportunidad que tenía y estoy super feliz. He tenido una suerte increíble con las maikos y las geikos que he visto, además no me puedo creer que he tenido la casualidad de encontrarme a Fukuya otra vez aquí conmigo 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 en la cinta El mundo de las geikos, se vive muy tranquilo aquí, no hay prácticamente ruido, no hay prácticamente nadie y nada, la verdad que como acabo tan cansada todos los días, los finales de los vídeos van a ser súper flojos porque no se me ocurre qué decir entre que siento muchas cosas, tengo mucho que decir y estoy muy cansada, pues lo siento. Y mañana vamos a Hiroshima, no será tan agradable como Kids 2, pero es una visita necesaria y a ver qué tal, nos vemos mañana, chao.